¿Qué tal? Soy Jorge Asbún, director y percusionista de la Arquesta de Salsa Chilena Santiago Lestaz. Quiero felicitar y agradecer siempre el apoyo de la página Rock and Wrestling, que hoy cumple 10 años de vida ininterrumpida apoyando a los artistas nacionales. La verdad que siempre nos han dado su apoyo y ha sido un agrado poder trabajar con ustedes. Un abrazo en su décimo cumpleaños a Rock and Wrestling.